Hola, como siempre les damos la bienvenida un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial allí en el control de sonido Marga Orozco y aquí en el micrófono Isabel Baeza. Y hoy nos vamos a animar bastante con una música que a cualquiera le hace bailar, que a cualquiera le hace levantarse del asiento, que yo creo que ha sido, es y será de las músicas más sentidas y a la vez también que más nos remueven. Bueno, está con nosotros un grupo y aquí su líder, Sicus, Antonio Carbonell, aunque nadie le conoce por ese nombre, pero sí por Sicus, y el grupo es Sabor de Gracia. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a presentar un trabajo nuevo, un trabajo que en tu ya larga carrera supongo que ha significado algo especial, porque está dedicado a alguien que para la música, para la rumba, para algo diferente, porque yo creo que de la persona que vamos a hablar hizo algo diferente, a pesar de que ya existía una tradición. Tú eres de Barcelona, del barrio de Gracia, de ahí este nombre que tiene este doble sentido, Sabor de Gracia, y el homenaje en este trabajo vuestro es a uno de los holandes, a Peret. A Peret, sí, al maestro Peret. Él creó una rumba catalana, como tú has dicho, totalmente diferente. Tiene más de 250 canciones en la Sociedad de Autores Registradas. De esas, más de 50 éxitos. No hemos podido ponerlo todo en dos discos, aunque es un doble disco el que presentamos de 22 canciones. No hemos podido ponerlo todo. Bueno, es un homenaje hecho con el corazón. No es un disco más. No es un disco que busca una labor comercial. Está hecho con el corazón. Que todos los royalties de Vengados a Sabor de Gracia van para la familia de Peret, donde ningún artista que participa, que son 23, más la colaboración póstuma del maestro Peret en el disco, no han cobrado ningún tipo de royalties. Y te podría decir que para mí es el disco personalmente más importante que he hecho en toda mi carrera. Porque homenajear al mejor rumbero que ha tenido este país, creador de una rumba catalana que se ha paseado por todo el mundo. ¿Quién no ha bailado con Peret en una boda? ¿Quién no ha bailado con Peret cuando conoció a su pareja, o con su hijo, con su hija, o con sus padres? Porque además Peret, cuando oímos esta música, esta música que nos anima, esta música que nos hace bailar, a veces no nos damos cuenta de lo que hay detrás. Él era un compositor. Él era un innovador, era un creador. Prefiero que hay con otro tipo de músicas, que a lo mejor podemos pensar que es más sesuda, y le damos una importancia que no le hemos dado, en muchos casos no le han dado, a alguien que nos ha hecho vibrar, sentir, pero que también a veces nos tenemos que dar cuenta de lo que dice, y de cómo lo dice sobre todo. Sí, Peret era una persona que lo decía todo con simpatía y cantando. Cuando me piden que les toque rumba, como yo toco, dicen que todos los rumberos que hay por ahí, ya no caminan. Y que no suenan como hay que sonar, que tienen la sangre fría, que no ponen a los cueros corazón. Y que yo soy un rumbero mayor, que se rima mi elemento, y muy pobres diabólen con señores. Cuando me piden que les toque rumba, se vuelve loco. Cuando me pongo a tocar, y quitar a la el sol, la gente no va a bailar, porque la rumba soy yo. Yo soy la rumba, hemos empezado a oír con esta canción la voz de Peret, que mejor que empezar este homenaje que le habéis hecho, y que también pretendemos hacerle desde aquí, con vuestra música a Peret. Esta canción, como todo, es pura energía, es pura vida. Y vuestro grupo, además, que es un grupo numerosísimo, porque me vas a contar, en realidad, Sikus, eres el líder del grupo, pero sois diez personas en un escenario, ocho músicos. Ocho músicos y dos palmeras. Peret lleva palmeros. Nosotros hemos cogido la parte femenina, que siempre hemos llevado mujeres en el escenario nosotros, porque siempre nos ha gustado contar con la parte femenina, tanto en coros como en palmas, siempre hemos llevado palmeras, más que palmeros, y que ellas también bailan, la rumba, y bailan con coreografía. Y hay un espectáculo, que espero que vengas, y lo veas, y disfrutarás de él, porque es totalmente un baile de la rumba catalana. O sea, la rumba catalana tiene una manera de tocar, con el ventilador, con las guitarras, con las palmas, y tiene una manera de bailar también. La rumba catalana se toca, se baila, se siente, y este espectáculo, lo vais a llevar, una gira, pues supongo, por parte de España, y también lo vais a sacar fuera. Date cuenta que estamos aquí, en el exterior. Sí, claro, si Dios quiere, sí, porque nosotros queremos también, bueno, como la obra de Peret, que es universal, pues llevar este espectáculo a cuantos mayores países posibles. De momento empezamos en España, empezamos en Madrid, porque no hemos querido empezarlo en Barcelona, hemos querido empezarlo en Madrid, porque creemos que es el lugar también, donde Peret se dio más a conocer que en Barcelona, ¿no? Y empezar en Madrid, para nosotros significa mucho, porque hace muchos años que no venimos a trabajar aquí, y bueno, vamos a diferentes lugares, bueno, yo estoy aquí, y la agencia está ya confirmando actuaciones. Hoy en Barcelona había una rueda de prensa, de un festival se llama Clownia, que estamos también allí con este espectáculo, y bueno, y también hay cositas para, supongo, para octubre, noviembre, poder saltar el charco, irnos para América, porque hay en este disco también muchos amigos y artistas, grandes artistas, colaboradores del otro lado. Vamos a seguir con una de las canciones que creo que son una bandera, son emblemáticas, y no voy ni a presentarla, porque se presenta sola. Borriquito como tú, 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 Hago mil canciones Y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones Le canto a la chica, canto al taberdero Canta a la portera, canta lo que sea, canta al mundo entero Y con este acento parezco extraerlo Pero soy de Vigo, de Sevilla Mi hago ya malpite y mi nombre es Pedro Bueno, Borriquito lo hemos cantado, lo hemos bailado todos Decir, Sikus, que los que oíamos contigo son los del río Los del río, son unos fenómenos, grandes personas Y cuando los llamé personalmente para poder colaborar en el trabajo Rápidamente dijeron, para el maestro Pérez, para adelante y con ustedes Porque nos conocían también de nuestros discos Pues no hay ningún tipo de problema, al contrario Ya nos has comentado que en este sabor a Pérez Hay muchísimas colaboraciones Muchísimas, tanto de España, de artistas españoles Como del otro lado del charco O sea, incluso de Francia Hemos tenido la suerte de tener a Gypsy Kings Que ellos no hacen colaboraciones con nadie Quisieron colaborar en este trabajo con nosotros Pero sobre todo también porque era un homenaje al maestro Pérez Que para ellos también ha sido su influencia Luego, Óscar de León Está de Puerto Rico, Jerry Medina Joshua Marshall En Panamá, un puertorriqueño que vive en Panamá Que es Huichicamacho Está también Cati Claret, que es francesa Samé Rey, que es sobrino de Gypsy Kings Aunque la tenemos en Barcelona Ella es cubana Lucrecia Todos son colaboraciones internacionales Y luego las nacionales, como los del río Como la gran estrella morente Nuestro tío, que es nuestro tío Moncho También está Pau Donés De Jarabe de Palo La Pegatina Los Bani Amistades Peligrosas Paco Ortega Y me dejo la mitad Muchísima gente muy, muy, muy diferente Bueno, vamos ahora También porque la rumba de Pérez La cantaba todo el mundo Entonces todo el mundo tiene derecho A hacerle este homenaje Ya mi amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces Salió para malgatarlo Una semana de juerga Y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa Todos lo daban por muerto Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caña No, no 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 Chévere, chévere Chévere Muerto vivo Este es el primer single Esta canción significa O habéis querido empezar con este single Porque la tenéis una especial aprecio Porque creéis que Yo te lo cuento Esta canción En este disco sale dos veces Una que interpretamos nosotros Y otra que cierra el disco Que cantan casi La mayoría de artistas Cantamos un cachito ¿No? Peret dijo y dejó escrito Que la mayoría de artistas Los que quisieran Y la gente del público Siempre le cantara El muerto vivo Él siempre decía Yo partiré Pero mis canciones Y mi legado quedará Y sus canciones Quedarán siempre vivas En todos nuestros corazones Nosotros estamos haciendo Este homenaje Pasará este homenaje Pero seguirá gente Cantando las canciones De Peret Porque forma parte De la música Popular y tradicional De España O sea No hay más Ahí está Esa hechicera gitana Con su poder Te llenará de ilusión También cambiará tu vida Pues sus hechizos Son buena suerte Saluda por infortuna Si se lo pides Con devoción Para el mal de amores Lumas y flores Va a subir al cielo Vete al paradero Va a quitar la pena Fuerte canaleta Va a buscarte novio Verga o San Antonio Gitana hechicera Parabón Hechicera gitana Parabón Tan llena de gracia Más guapa que el sol Que gitana hechicera Parabón Hechicera gitana Parabón Romántica reina Parabón De sabor de gracia Sabor a Peret Que vais a llevar Por todos los escenarios Que podáis Y alguno más Ojalá Dios quiera Yo creo que Vayáis donde vayáis Es una música Tan reconocible A la vez tan bien hecha Porque sois un grupo Con muchísima tradición No se trata solamente De coger canciones de Y hacer cualquier cosa No Nosotros hemos querido En este disco Conservar la esencia de Peret De sus letras De su música Pero aportar Lo que buenamente sabemos Y podemos Y hacer ese equilibrio Esa mezcla Pero en ese equilibrio Sin perder la esencia Pero actualizarla A los momentos actuales De lo que es la música Y lo que es la rumba catalana Sicus desde luego Cualquiera que vaya Y vuelvo a decirlo Va a disfrutar muchísimo Del espectáculo Invito desde aquí A que allá Donde vean Sabor de gracia Y Sabor a Peret Participen también De este homenaje Porque además Por vosotros Y por él Porque es merecidísimo Sí Porque cada concierto Será un homenaje Al maestro Y cada concierto La gente va a participar Y va a disfrutar Y mira Tal como está la vida ahora Que bastantes problemas Tenemos cada uno Pues si estás un par de horas Que te olvidas De la hipoteca Que te olvidas Del mal trago O mucha gente Que lo está pasando mal Pues bien allí Están un par de horas Bailando Y disfrutando Todo eso que nos llevamos Porque Solo se vive una vez Y como decía el maestro Es preferible reír Que llorar Es un programa De la Universidad Nacional De Educación a Distancia Para Radio Exterior de España Hasta siempre Chicos Muchas gracias Un abrazo Es preferible Reír Que llorar Así la vida Se debe tomar Los ratos buenos Hay que aprovechar Si fueron malos Mejor olvidar Si la chaqueta Me queda corta No me preocupa Voy a la moda Y si un abrigo No tengo yo Y si un abrigo Aunque haga frío Siento calor Y es preferible Reír que llorar Así la vida Se debe tomar Los ratos buenos Hay que aprovechar Si fueron malos Mejor olvidar Mirar al mundo Con alegría Tratarnos todos Con simpatía Porque la vida Volando pasa Dejarlo malo Para mañana Mira